Suéltela, suéltela Cuatro mil pastas tan solo han quedado Del ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren al día Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los puetereros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores, ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pastas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso esta triste morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar ¡Ve!